Comer es una palabra en quechua, que es la lengua vehicular de las comunidades altoandinas latinoamericanas, que significa verde u hoja verde. Este emprendimiento nace desde allí, desde las zonas andinas y amazónicas, en la que nos dimos cuenta de que había una necesidad con respecto a las comunidades nativas y a las comunidades locales. Eran ricas fuentes de ingredientes o de productos vegetales que podrían ser usados como ingredientes, con alto valor añadido o con un valor funcional dentro de productos de consumo. Comer nace con una propuesta de valor y es la siguiente. Ofrece ingredientes naturales que tienen actividades activas para mejorar la calidad de productos terminados y a su vez las industrias que elaboran alimentos cosméticos, nutracéuticos o insumos agrícolas con estos ingredientes pueden mejorar o fortalecer su responsabilidad social corporativa. El entorno científico, más bien el ecosistema innovador, que es el ADN del Parque Científico de la Universidad de Valencia, es idóneo de cara a la validación científica de nuestros ingredientes. Todo ese respaldo de ciencia y tecnología que tiene el Parque Científico, tener acceso a él y poder generar acciones conjuntas con otras empresas o con otros actores del Parque Científico, son muy valiosas para nosotros. Desde luego, toda esa evidencia científica que nosotros establecemos sobre nuestros ingredientes vienen soportadas bien o por investigaciones propias o por investigaciones que desarrollamos en el entorno del parque o con socios del mismo parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!